Módulo Académico de Aprendizaje, Ética y Responsabilidad Social La maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales de la Institución Universitaria Pascual Bravo, mediante el módulo de Ética y Responsabilidad Social, responde a la necesidad de formar profesionales idóneos, capaces de discernimiento entre una actuación ética y una no ética, de tal modo que los proyectos de gestión pública tengan la garantía de liderazgo efectivo y eficiente que está requiriendo el país. El diseño del módulo de Ética y Responsabilidad Social es un elemento transversal a la maestría, que despliega un compromiso concreto con la comunidad universitaria, con estudiantes, egresados y profesorado, que obliga a impartir una formación integral, incorporando a la academia debates que actualmente atraviesan la sociedad colombiana y que requieren de una postura ética y de responsabilidad social. La responsabilidad social y la ética son temáticas que están intrínsecamente ligadas, ya que comparten un mismo principio. Ambos señalan la importancia de tener una actitud consciente y responsable en los proyectos de desarrollo y en las actuaciones de servidores públicos. Finalmente, este módulo buscará sincronizar la formación académica y científica, complementando otras funciones universitarias, tal como son el diseño de líneas de investigación y extensión, que fortalecen el desarrollo local, regional y nacional, alineándose con su compromiso de formación de profesionales que abanderen el desarrollo del sector público. Actualmente, la ética y la responsabilidad son componentes relevantes para el montaje de programas de formación profesional, en pre- y posgrados universitarios, lo cual cobra mayor importancia si se trata de programas de administración y gestión pública. La sociedad colombiana requiere la formación de personas íntegras que se constituyan un ejemplo de vida para las nuevas generaciones y, en general, para todas las comunidades. En este sentido, requiere profesionales que tengan la valentía y el coraje de deponer sus intereses personales, asumiendo primero los valores de la sociedad en la que convive, de tal modo que con sus actuaciones logre afianzar la cultura de los derechos constitucionales y humanos, generando precedentes frente al respeto de nuestra Constitución y a los valores que están allí plasmados. En resumen, la integración de los componentes de ética y responsabilidad social al programa de estudios de proyectos regionales se constituye en la garantía de lograr un perfil holístico con experticia e idoneidad en la función y gerencia de lo público, bajo un esquema de formación que contribuye de modo decisivo a la formación de profesionales íntegros, idóneos y expertos en el desarrollo de proyectos regionales. ¡Gracias!